El candidato a presidir Castilla-La Mancha plantea las líneas principales de su gobierno en lo que él mismo ha calificado como los diez mandamientos. Emiliano García Page ha presentado casi un centenar de medidas y compromisos muy pormenorizados que ha prometido ante las Cortes Regionales. Son extractos de su propio programa electoral y del acuerdo al que ha llegado ante los ojos de un notario con Podemos. Informativos. Informativos. Con Cecilia López. Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de Inmás Televisión. Hoy es martes 30 de junio, estamos finalizando ya este mes y estos son los titulares con los que comenzamos. El nuevo presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, insiste en la celeridad para cumplir sus objetivos una vez tratado el plan de empleo. El diputado nacional por el Partido Popular, Martín Toledano, advierte a Emiliano García Page de que las promesas imposibles llegan a la frustración, a la ruina económica y a un déficit insoportable. Grecia no pasa por su mejor momento y estudia medidas legales contra instituciones comunitarias para bloquear su salida del euro. Preguntamos las opiniones a nuestros vecinos. Y conocemos los entresijos del senderismo, una actividad deportiva que cada vez se consolida más en nuestra provincia. Un enorme frente de medidas y promesas han sido las líneas maestras del debate de investidura de Emiliano García Page. Propone abrir un tiempo de esperanza y futuro en Castilla-La Mancha y ofrece un contrato ciudadano para la recuperación económica, social y política. El candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha avanza casi un centenar de medidas concretas sobre regeneración política, economía y empleo y recuperación del estado de bienestar. Se propone blindar derechos sociales y mejorar la cercanía y la credibilidad de las instituciones. Además de pelear por el COGAS cumplirá su compromiso electoral aprobando un plan de choque que logre dar empleo hasta 60.000 parados que no tienen ninguna prestación a lo largo de la legislatura. Un plan para que a lo largo de los próximos dos años haya 60.000 empleos que provoquen a su vez la generación y la estabilidad de muchas familias que a su vez generen muchos más empleos en el conjunto de la región. Lo he comprometido en campaña y lo vamos a hacer con carácter inmediato. Insiste en la necesidad de cambiar la ley electoral regional con el consenso de todos y conseguir que las reglas del juego no sean objeto de debate o de interés partidista. Castilla-La Mancha tiene que ser una zona libre de corrupción, según García Page. El Gobierno de Castilla-La Mancha contratará mil profesionales sanitarios en su primer año de mandato a hablar planes de choque contra las listas de espera en sanidad y para la mejora de la atención primaria. Asimismo, se derogará la actual normativa regional sobre dependencia y se tramitarán los expedientes atrasados. Consistirá, entre otras cosas, en blindar en Castilla-La Mancha un sistema sanitario público universal, gratuito, sostenible, integrado, equitativo y de calidad. Y garantizar, señorías, por ley, el acceso a los medicamentos de todos los ciudadanos independientemente de su situación económica. Se combatirá de manera efectiva la pobreza infantil, la pobreza energética y la desigualdad en la región que mayor tasa de exclusión social padece. Yo no creo que nos podamos permitir, pero ni nosotros ni ustedes, nos podamos permitir en pleno siglo XXI que haya niños que pasen hambre en Castilla-La Mancha. Va a ser el primer objetivo del responsable de educación, llegar a acuerdos y hacerlo de la manera más eficaz posible para que no podamos tener casos de malnutrición, ni en verano ni en invierno. Es un objetivo muy claro. PAGE anticipa la aprobación de un plan de choque contra el paro y ambiciosas medidas para la instalación de empresas y los autónomos y pequeños empresarios. El nuevo plan de empleo centra la primera reunión de José Manuel Caballero con los vicepresidentes de la Diputación de Ciudad Real. El presidente ha pedido celeridad con el objetivo de que se pueda materializar cuanto antes. El plan de empleo dotado con 3 millones de euros que tiene previsto poner en marcha la Diputación de Ciudad Real, cumpliendo con el compromiso que adquirió el sábado el nuevo presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, en su discurso de investidura, centró la primera reunión que ha mantenido con los seis vicepresidentes que se nombrará para el mandato 2015-2019. El presidente de la Corporación Provincial ha explicado durante la reunión que los planes de empleo, que son muy valorados por los ayuntamientos porque contribuyen a paliar graves situaciones en hogares ciudarraleños donde no se cubren las necesidades básicas, no se pueden aglutinar a lo largo de un ejercicio en una acción única porque surgen según se va disponiendo de presupuesto, por lo que considera que realizar más de una solicitud por parte de los ayuntamientos no es lo más importante cuando se tiene entre manos la posibilidad de procurar un jornal a familias necesitadas. Caballero ha comentado a este respecto que en lo sucesivo se realizarán las modificaciones de crédito que sean necesarias para atender la financiación de diferentes actuaciones que permitan corregir los desequilibrios sociales a los que también hizo referencia el pasado sábado, en clara alusión al programa para combatir la pobreza energética en núcleos familiares con menores a su cargo dentro del Plan de Emergencia Social. Tras la constitución de la Diputación de Ciudad Real también hubo un momento para que se estrenaran los portavoces de las dos fuerzas políticas con representación en el Pleno. Son políticos bien conocidos por todos. Por su parte, el nuevo portavoz del Partido Popular, Antonio Lucas Torres, en cuanto al incremento presupuestario del Plan de Empleo, en lugar de trocearlo en diversas convocatorias, pide que se publique en una sola durante el año para facilitar el trabajo de los ayuntamientos. Pero se mostró dispuesto, junto con su grupo, al diálogo y el consenso en la Diputación de Ciudad Real. Nosotros no venimos aquí a reñir ni a tirarnos los tractos a la cabeza con el Gobierno socialista, ni a decir y tú más. Nosotros venimos aquí a trabajar por los ciudadanos, por los que peor lo están pasando. Venimos aquí a trabajar por los 102 pueblos de la provincia de Ciudad Real, por todos los alcaldes, por todos los concejales de la provincia de Ciudad Real, para facilitar el trabajo y para facilitar que se hagan las cosas bien en todos y cada uno de los pueblos. Desde el equipo de Gobierno, la portavoz es a partir de ahora la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, que mostró su ilusión, y la del Grupo Socialista, por llevar a cabo todas las cosas que demanden los ayuntamientos. Creo que ha sido un discurso muy social, no olvidando nunca a los trabajadores de la casa, no se ha olvidado seguir cumpliendo la regla de gasto y las cuestiones financieras de la casa. Y yo creo que ha sido, bajo nuestro punto de vista, un impulso. Y la verdad que José Manuel, que siempre lo hemos conocido, un poco siendo la oposición, hoy creo que ha sido una bienvenida como presidente. Y además, no sé si lo habéis visto, todas las medidas que se va a tener en transparencia. Para Jacinta Monroy van a ser años de mucho trabajo, aunque cuentan con la experiencia que les ha aportado el ejemplo vivo de Nemesio de Lara. En el futuro, aseguraba, habrá que estar a la altura. Vamos a ser transparentes, vamos a firmar una ordenanza de buen gobierno con la FEN, y vamos a hacer todo aquello en lo cual podamos ser participativos, crear órganos de participación, sin olvidar cosas que se han estado haciendo bien. Ambos mandatarios hablaron del mucho interés que hay que tener en la colaboración mutua desde el gobierno y también desde la oposición. El diputado nacional del Partido Popular, José Alberto Martín Toledano, ha valorado la intervención de Emiliano García Paje durante el debate de investidura que se celebraba en las Cortes de Castilla-La Mancha. Toledano ha advertido de que las promesas imposibles llevan a la frustración, a la ruina económica y a un déficit insoportable. Y es que Paje, según ha recordado, ha dado carta blanca a los radicales de Podemos para poder gobernar en Castilla-La Mancha y ha firmado un pacto de perdedores que tendrá consecuencias desastrosas para la región. Es decir, más del 50% de esas medidas no tienen respaldo económico y por tanto no se podrán acometer, salvo que se supriman partidas dedicadas a otros objetivos o se apueste nuevamente por un déficit desmesurado. Por este motivo ha criticado que el candidato socialista a gobernar la Junta de Comunidades hable de moderación cuando todos sabemos que se inclinará hacia la extrema izquierda que representa Podemos, con políticas ineficaces como aquella que sus primos hermanos de Siriza están aplicando en Grecia y que están llevando al país a la ruina más absoluta. Los errores económicos realizados por los compañeros de Podemos en Grecia han llevado en seis meses al país a un corralito donde los ciudadanos no pueden sacar su dinero de los bancos, donde las pensiones están en serio riesgo de poder ser cobradas y donde la inestabilidad económica está afectando a toda la zona euro y posiblemente a todo el mundo. Martín Toledano ha recordado que Paje formó parte de los tristemente célebres gobiernos de Bono y Barreda que se caracterizaron por despilfarrar el dinero público hasta el punto de que a Castilla-La Mancha se le negara la financiación. Especial mención merecen, según José Alberto Martín Toledano, los compromisos de Paje en materia de sanidad y muy especialmente sobre la reducción de las listas de espera. Hay que gastar lo que se tiene porque si gastas lo que no tienes no lo haces sostenible. Habrá que generar ingresos para poder gastar más o gestionar mejor, que es lo que ha hecho el Partido Popular, para poder mantener servicios de máxima calidad, que además así han sido reflejados en las encuestas. La sanidad de Castilla-La Mancha parece como de las mejores en estos últimos años de España. Ese es el mismo fin al que se dirige la región, según el diputado nacional. Si Paje cumple lo que ha prometido a Podemos para poder gobernar. Compromisos que no tienen respaldo económico alguno y que no se podrán cumplir si no se suben los impuestos o se dispara la deuda pública. La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Rosario Roncero, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para hacer una valoración de los acuerdos que aprueba el equipo de gobierno en las juntas de gobierno. No ha insistido en que es un órgano al que la concejal popular asiste con voz, pero sin voto, porque así lo ha impuesto, asegura, el nuevo gobierno socialista con el apoyo de Ganemos. En este sentido, ha señalado que el paripé que hace el Partido Socialista y Ganemos cada lunes obedece a querer ofrecer la imagen de una participación que no es real y que al final se resume en una pantomima que no tiene ninguna consecuencia práctica. Recuerda que propusieron un turno de ruegos y preguntas en la última junta de gobierno local. Es lo normal. En cualquier comisión, en cualquier reunión, en cualquier junta, en cualquier comunidad de propietarios, al final de la reunión, de los temas tratados, hay un apartado de ruegos y preguntas para que se pueda intervenir, preguntar ciertas cuestiones, hacer un ruego. Por parte del equipo de gobierno, en un ejercicio de participación, se nos ha delegado. En la misma línea de falta de participación y consenso, Rosario Roncero ha destacado dos acciones recientes. La propuesta de los comedores escolares, de la que a día de hoy se desconocen los criterios que se han tenido en cuenta, o la declaración institucional por la LGTB, para la que no fueron convocados los portavoces, de manera que se hubiera podido elaborar un documento conjunto. La declaración institucional de la institución de la Corporación Municipal de los 25 concejales, los concejales, el Grupo Municipal Popular, la conocemos por la prensa el domingo, una vez que se lee. Entrando en el fondo de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, la concejala del Grupo Popular ha recordado que en el mes de julio cumple el contrato de dos servicios muy importantes y con un marcado carácter social, el de ayuda a domicilio y otro de comida a domicilio. También se ha referido a la remunicipalización de los servicios y los contratos. Es decir, el contrato vencía en el mes de junio, no hacía falta prorrogarlo, no había que indemnizar a ninguna empresa, estaba en la voluntad del equipo de gobierno cumplir los acuerdos Ganemos, PSOE, en cuanto a ese acuerdo de gobierno y no se ha hecho. Por último, Roncero se ha referido a las acusaciones en torno al presupuesto para la feria. Esta ha recordado que la mayoría de actividades han quedado diseñadas y con consignación presupuestaria, como es el caso de la Feria Taurina o la Iluminación de la Feria de Agosto, señalando además que el modelo de gestión del anterior equipo de gobierno ha sido hacer más con menos, por lo que se ha dirigido al Partido Socialista diciéndoles que le pongan ingenio. Puerto Llano se manifiesta mañana miércoles en Madrid para pedir soluciones y que no se cierre el COGAS. El acto reivindicativo coincidirá con la huelga de 24 horas que ha convocado el Comité de Empresa para exigir garantías de futuro para la planta mineroeléctrica de Puerto Llano. Los trabajadores y la ciudadanía en general siguen en vilo ante la situación del COGAS y la normativa relativa al sector del carbón, en concreto lo que afecta al futuro de Encasur y a aportar las propuestas que se consideren oportunas para la defensa de ambas empresas. Todas las fuerzas sociales hacen un llamamiento para que cuantos puedan acudan a la manifestación que se llevará a cabo el próximo día 1 de julio en Madrid, en apoyo del sector mineroeléctrico de Puerto Llano y Comarca. La alcaldesa Maite Fernández pone voz a esta convocatoria. Para facilitar el viaje se habilitarán autobuses gratuitos. Ese día hay convocado una huelga en la central térmica. Los autobuses van a salir mañana a las 7 de la mañana de la parada del edificio Tauro de Puerto Llano. Harán una parada en el Carrejú, salida ya hacia Ciudad Real y luego trae un autobús de ellos para ir a Ciudad Real a recoger a la gente que se montará allí. Ese es el itinerario. La vuelta, una vez que comience la concentración, que tenemos permiso desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, será a partir de esa hora, de las 2 y media. El equipo de gobierno municipal de Puerto Llano ha querido contestar a la denuncia de la Fiscalía de Ciudad Real contra quien fuera concejal de personal del Ayuntamiento de Puerto Llano por un presunto delito de prevaricación relacionado con el proceso de funcionalización del personal. Los socialistas respaldan el proceso de consolidación que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Puerto Llano porque era de justicia social ofrecer continuidad y seguridad en sus puestos de trabajo a los empleados públicos con muchos años de servicio. También recuerdan todos los pasos que se dieron en este proceso. Contaron con los informes técnicos y jurídicos favorables, con el aval de los grupos políticos municipales y de todos los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación. Además, se dice que hubo una voluntad declarada del Pleno de readmitir en el futuro a los funcionarios interinos que habían quedado excluidos en el proceso de consolidación. Los 11 concejales del Gobierno Municipal en la ciudad minera muestran su desacuerdo con esta denuncia hacia una mujer con una larga e impecable trayectoria de servicio público. No obstante, y con la misma contundencia, terminan afirmando que hay que dejar actuar y confiar en la acción de la justicia y siempre acatar sus decisiones. Autores de toda la provincia y la región siguen firmando sus obras en la Feria del Libro de Puerto Llano. La Asociación Alto Guadiana Mancha de la Solana abre el plazo de matrícula para los nuevos cursos online gratuitos. Y conocemos los entresijos del senderismo, una actividad deportiva que cada vez se consolida más en nuestra provincia. Bueno, y como todas las semanas, ya saben que le proponemos una pregunta relacionada con algún tema de actualidad. La semana de hoy toca preguntar cuántos periódicos compra usted en un mes. Ninguno, menos de 10 o más de 10. Si quieren compartir sus preguntas, sus respuestas, perdón, con nosotros, háganlo en preguntas arroba y más tv punto es. Y cambiamos de asunto. Grecia estudia medidas legales contra las instituciones comunitarias para bloquear su salida del euro, según el ministro griego de Finanza, Yanis Varoufakis, cuyo país puede entrar hoy en suspensión de pago si no abona lo que debe al Fondo Monetario Internacional. Hoy hemos querido salir a la calle para conocer las opiniones de nuestros vecinos sobre este panorama que está ocurriendo en el país heleno. Hoy termina el plazo para que Grecia pague los 1.600 millones de euros que debe al Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno griego ha convocado para el 5 de julio un referéndum en el que la población debe decidir si acepta las condiciones del rescate. Es un tema muy complejo. Hablar así de ello no lo apruebo, no me gusta. Creo que si se asumen obligaciones para cumplirlas, no para jugar en esto me interesa, ahora cuadro el círculo, luego lo dejo redondo. No, no estoy nada de acuerdo. Me parece preocupante. Es una situación, tanto por ello como por la repercusión que pueda tener a nivel europeo. Pues que los malos gestores de política sufra el pueblo. Y al final, pues eso, el dinero para los bancos y la gente con malas pensiones y malas medidas. Pues me parece mal y creo que se podría haber evitado si se hubieran puesto las medidas que se han hecho con los bancos. Por ejemplo, todo el rescate que se ha hecho de los bancos no se está haciendo con los ciudadanos. Y yo creo que eso ha llegado un momento en el que no se puede parar pero que se puede haber parado. Pues a mí me parece una falta de formalidad de los gobiernos. Si se responsabilizan y nos deben unos dineros a otros países, pues que lo paguen. Varoufakis dijo que Grecia tiene suficiente liquidez hasta el referéndum, pero reconoció que los controles de capital introducidos durante el fin de semana están causando problemas a las compañías. Aquí en España algunos miran con temor lo que está sucediendo por las posibles consecuencias. Eso produce siempre un efecto dominó que es difícil sustraerse a ello. Entonces, entiendo que existan ciertos temores, claro. Hombre, yo creo que en España estuvo a punto de ocurrir. Yo creo que eso ya, ese peligro ya se ha superado y ahora mismo la España va por un buen camino en la recuperación económica y creo que esa amenaza en España ahora mismo no existe. No, creo que eso es un tremendismo de cierta política que quiere echar por tierra otros movimientos, pero creo que no. Vamos, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no es comparable la situación de Grecia y de España. Si se empeñan, si se empeñan, pues llegaríamos, pero yo creo que no, yo creo que no es comparable. A mí me parece que ahora mismo en este momento no. Más adelante, pues puede ser. Ahora cuando ya se formen las comunidades y a ver quién está gobernando, pues ya veremos, a ver si seguimos el mismo ritmo. El ministro señaló el fin de semana que a Grecia se le debe 1.900 millones de euros de los beneficios obtenidos por el Banco Central Europeo en 2014, por lo que pidió que ese dinero sea transferido para cubrir los 1.600 millones de euros que su país le debe pagar al FMI. Y este martes 30 de junio concluye el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2014. La agencia tributaria prevé que se presenten más de 19,2 millones de declaraciones, lo que supone el primer aumento del número de declarantes en tres años, un más 0,11%. Del total de declaraciones, Hacienda estima que 14,2 millones saldrán a devolver, un 0,93% menos, por un importe de 10.550 millones de euros, cantidad que presenta un descenso del 0,95% respecto a la anterior campaña. Por su parte, 4,2 millones de declaraciones saldrán a ingresar, un 2,2% más, por valor de 7.350 millones de euros, un 7,47% más. Hasta el viernes, la agencia tributaria había registrado 17,1 millones de declaraciones, casi 1,2 millones más que en la misma fecha del año pasado. Del total, más de 9,7 millones son declaraciones realizadas a través del sistema padre y servicios de ayuda equivalentes, y más de 7,3 millones son borradores confirmados. En total, 13,6 millones de declaraciones se han presentado por Internet. El 9 de abril empezaron las devoluciones para los contribuyentes, que una vez revisado, presenten por Internet su borrador de IRPF, su declaración con el programa padre u otros programas de ayuda. La principal novedad de la campaña 2014 ha sido la unificación de la fecha de inicio para la presentación por Internet, tanto de borradores de IRPF como declaraciones con el padre y otros programas de ayuda. Autores de toda la provincia y la región siguen firmando sus obras en la Feria del Libro de Puerto Llano. Tras dos años de ausencia, en 2014 se recuperaba una tradición de décadas que siempre es un respiro para los participantes. Libreros y editores buscan acercar un producto imprescindible para el conocimiento y todo eso con las dificultades que conlleva la crisis. Los editores, por un lado, con la arriesgada apuesta de sacar un producto en papel que cada vez tiene más competencia, pero hay que apostar. Sí, hay mucha gente que se interesa, mucha gente que lee, aunque ahora últimamente sea todo informáticamente, pero hay mucha gente que lee. Pues la crisis lo que creo que nos hace es despertar mucho la imaginación. Nosotros, por ejemplo, hemos despertado con cosas ya no solo locales sino de ámbito nacional. Hemos rescatado una biografía de Álvaro de Bazán que precisamente presentamos el sábado pasado en el Palacio del Viso y realmente estuvo bien. Allí nos acogieron fenomenal militares, personal de la vida civil y muchos ciudadanos del Viso del Marqués. Los que parecen recuperarse un poco son los vendedores de libros. Nos aseguraban algunos que hay una excelente acogida. El fin de semana pasado prácticamente cubrieron gastos con lo que esperan ganar algo sobre todo de cara a la autoestima. Sí, estuvimos la desgracia de parar dos años pero remontamos el año pasado y poco a poco vamos consiguiendo que vuelva a ser lo que era antes. de momento estamos contentos a falta todavía de toda semana y el fin de semana que viene de momento estamos contentos. Por supuesto, sacar los libros a la calle supone invitar a la gente a ver más libros y a ver más gente que no se atreven a pasar o que no quieran pasar siempre es una promoción muy importante. Álva López Paredes es una joven escritora española de fantasía y ciencia ficción nacida el 2 de agosto de 1990 en Puerto Llano. Es conocida por haber escrito la saga Nándidor compuesta por los tomos Nándidor viaje a un continente de ensueño Nándidor regreso a casa y Nándidor la decisión de Xégoda ahora se encuentra feliz de poder escribir. Pues la verdad es que yo empecé con 14 años entonces el que más quebraderos de cabeza me ha dado ha sido este que estuve escribiendo cerca de 10 años luego el resto se escriben solos. Una feria según Álva López es la mejor forma de acercarse al público. Hombre, por supuesto porque a la gente siempre le hace muchísima más ilusión el que le firme el libro un autor también el tema de comentar sobre todo si se ha leído el libro o no puedes comentar directamente ciertos puntos entonces es muy importante porque yo creo que hay que fomentar la lectura y es un punto muy importante que vengamos aquí. En la actualidad trabaja en su siguiente saga que se titulará La Leyenda de Noa. Y en la Solana la asociación Alto Guadiana Mancha ha abierto el plazo de matrícula para los nuevos cursos online gratuitos dirigidos a desempleados trabajadores en activo emprendedores y empresarios se ofertan múltiples posibilidades formativas desde 30 hasta 100 horas de duración que se podrán realizar desde casa en horario flexible. El alcalde solanero Luis Díaz Cacho estuvo en la presentación y agradeció el trabajo y esfuerzo de la asociación Alto Guadiana Mancha por el desarrollo local y comarcal de nuestros pueblos. El primer edil dijo que La Solana continúa su apuesta por la formación a través de sus distintas herramientas e infraestructuras. Nosotros de La Solana vamos a continuar comprometiéndonos con nuestra apuesta por la formación. Ya llevamos en verdad Diego muchos años desde que allá por el año 90 comenzamos con los primeros proyectos de formación dilatados en el tiempo en nuestra localidad disponemos de un servicio de formación específico no habrá muchos ayuntamientos que cuenten con un servicio tan potente con personal cualificado y además disponemos de infraestructuras adecuadas en distintos centros para poder impartir esta formación. Se trata de la segunda edición de cursos online gratuitos que organiza esta asociación en colaboración con los ayuntamientos de los 15 municipios que componen su cobertura así lo indicó el gerente de la asociación Alto Guadiana Mancha Agustín Alonso en la presentación oficial de estos nuevos cursos. Decir que la formación online tiene una ventaja sobre la formación presencial y es precisamente que cualquier alumno se puede matricular cuando quiera y hacer estos cursos cuando quiera no está ceñido un horario eso sí tiene que tener una disciplina y luego dentro de los cursos pues también se le va suministrando la información semana a semana. En este caso es importante decir que hoy a fecha de 29 de junio se abre el periodo de matriculación y estará abierto hasta el día 10 de julio. Alonso señaló que los cursos están divididos en dos bloques de 30 a 60 horas y de 80 a 100 horas respectivamente anunciando que están dirigidos a desempleados trabajadores en activo emprendedores empresarios gerentes y directivos que deseen ampliar su formación o consolidar habilidades adquiridas. La oferta como bien ha dicho Luis está muy centrada pensando en personas desempleadas y pensando también en empresarios de la localidad o personas que quieran emprender ahora mismo montar un pequeño negocio pues es una gran oportunidad porque la mayoría de los cursos están relacionados con el mundo empresarial. Los cursos los tenemos divididos en dos bloques unos que son más sencillos en lo que se refiere a duración que son entre 30 y 60 horas y luego otros cursos más completos que son entre 80 y 100 horas. Toda la información al respecto está disponible en www.infomancha.com en el correo formación arroba oportunidades y estrategias punto com y en los servicios de formación y empleo de los ayuntamientos. Y seguimos con más información pero ahora toca hacerlo en formato resumido es tiempo de breves. Un joven de 16 años sufrió un episodio de ahogamiento el pasado domingo en la piscina municipal de Tomelloso pese a la gravedad del incidente en estos momentos no se teme por la vida del joven. El suceso se produjo en la tarde del domingo cuando según cuentan el joven estaba jugando con sus amigos a ver quién aguanta más debajo del agua. Tras el suceso fue atendido rápidamente en el hospital de Tomelloso y posteriormente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan donde fue ingresado a las 21 horas. El joven permanece en estado grave pero no se teme por su vida. El próximo jueves en día 2 de julio a las 7 de la tarde en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda tendrá lugar la sesión ordinaria del pleno en Alcázar de San Juan con el siguiente orden del día. En la parte de la parte de la parte de la parte de la parte aclaración y corrección de la constitución de la Comisión Informativa de Educación fiestas locales para el año 2016 adjudicación de la concesión administrativa del kiosco El Rocío propuesta de Alcaldía para dejar sin efecto el procedimiento de licitación del servicio de limpieza viaria zonas verdes y edificios municipales y acuerdo que proceda sobre cumplimiento y adecuación de nombres de vías y espacios públicos de acuerdo con la ley de memoria histórica. Segundo parte de control sobre órganos de la corporación decretos de alcaldía presidencia y concejales delegados y como tercero ruegos y preguntas Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación la investigación se inició al tener conocimiento de la perpetración de robo con violencia e intimidación con arma blanca a una comercial la cual se encontraba en el interior de su vehículo hablando por teléfono entrándole el presunto autor por detrás y tras amenazarla con un cuchillo no sólo le produjo lesiones sino que también consiguió apoderarse de dinero en efectivo por valor de 1.700 euros el detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alcázar de San Juan cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión entre los efectos intervenidos se incautaron dos pistolas de aire comprimido un cuchillo de sierra dos caretas de plástico duro o dos cajas metálicas y en el tiempo de deportes tenemos que hablar del senderismo una actividad deportiva cada vez más extendida en nuestra sociedad gracias a la simbiosis entre el deporte cultura y medio ambiente la provincia de Ciudad Real es rica en parajes senderistas el club deportivo Pozo Norte de Puerto Llano organizado a lo largo del año más de 15 rutas por toda la provincia y lugares limítrofes El senderismo una especialidad del montañismo es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación tales como cañadas reales caminos vecinales y senderos esta actividad también constituye una simbiosis entre deporte cultura y medio ambiente en la provincia de Ciudad Real son diferentes los clubes que se especializan en el senderismo uno de ellos es el club deportivo Pozo Norte de Puerto Llano Rogelio González junto a Brígido son dos de los responsables del área él nos cuenta por qué está tan de moda el senderismo el senderismo la verdad es que es una actividad muy saludable porque está constantemente está en contacto con la naturaleza no es una actividad que requiera de esfuerzos muy acusados sino que bueno cada uno se planifica el ritmo que lleva y bueno pues haciéndote 10-12 kilómetros pues es precioso para visitar tienes sitios donde hacer fotografías sitios donde estar viendo animales en libertad y es una zona o sea es una actividad que yo recomiendo a la gente el club deportivo Pozo Norte comenzó de forma activa con su área de senderismo en el 2011 y son un total de 110 socios cerrándose con este número el cupo este año han realizado actividades emblemáticas como la ruta Santa María de Trasierra Baños de Popea en Córdoba el sendero de Valtriguero en Puebla de Don Rodrigo la ruta entre Conquista Larganta y Orcajo o la Garganta de los Canchos en Robledo del Mazo Toledo Rogelio asegura que son muchas las rutas senderistas en la provincia de Ciudad Real bueno claro lo que es la zona de Sierra Madrona lo que es Fuencaliente Solana del Pino El Ollo San Lorenzo por el sur hasta ir por el norte donde te puedes encontrar Cabañeros te puedes encontrar las lagunas de Ruidera te puedes encontrar las tablas de Daimiel hay lugares preciosos sin olvidarnos del Valle de Alcudia que bueno en ciertos momentos en ciertas temporadas del año es un lugar precioso de visitar y si aquí con las altas temperaturas no es recomendable en la práctica deportiva el senderismo es sin duda una disciplina deportiva en auge y para todas las edades y ahora como todos los días vamos con los titulares más llamativos de nuestro periódico digital y más información punto es vamos con ellos Toledo Paje se compromete con 100 medidas en 10 mandamientos el candidato a presidir Castilla-La Mancha plantea las líneas principales de su gobierno en el que él mismo ha calificado como los 10 mandamientos Emiliano García Paje ha presentado casi un centenar de medidas y compromisos muy pormenorizados que ha prometido ante las cortes regionales son extractos de su propio programa electoral y del acuerdo al que ha llegado ante los ojos de un notario con Podemos Tomelloso episodio de ahogamiento un joven de 16 años sufrió un episodio de ahogamiento el pasado domingo en la piscina municipal de Tomelloso pese a la gravedad del incidente en estos momentos no se teme por la vida del joven Puerto Llano la feria del libro imparable después de un fin de semana cargado de música y poesía en la feria del libro de Puerto Llano con la presencia de grandes poetas llegados de diferentes rincones de la provincia ciudadareleña junto a cuatro jóvenes músicos de la cercana Argamasilla de Calatrava y en Ciudad Real nuevo plan de empleo el nuevo plan de empleo centra la primera reunión de José Manuel Caballero con los vicepresidentes de la Diputación de Ciudad Real el presidente ha pedido celeridad en el objetivo de que se pueda materializar cuanto antes y vamos finalizando pero no sin antes mostrándoles la foto del día ustedes ya saben que es muy fácil participar con nosotros en esto y solo tienen que enviar las fotografías a la dirección que aparece en pantalla así que dicho esto vamos a ver la foto que nos deja el día de hoy la foto de hoy es del grupo de Puerto Llano capital de Facebook una instantánea encontrada en las redes sociales que nos ha resultado graciosa con un montaje muy pero que muy bien realizado pues esto es todo lo que nos deja la actualidad de hoy ya saben que pueden seguir informados en las redes sociales y ahora les dejamos con la pregunta de la semana y también con la previsión del tiempo a ustedes muchísimas gracias por estar ahí y ya saben su voz y su opinión son nuestra fuerza son la fuerza de IMAX que pasen un feliz día de IMAX Repsol te ofrece el tiempo Hola muy buenas pues poquito a poco parece que el verano se va a ir instalando ya nuestra zona astronómicamente ya hemos entrado en este periodo climatológicamente o meteorológicamente se habla de verano a partir del 1 de junio hasta el 1 de septiembre y parece que la atmósfera va a ir un poquito acorde a esta estación porque como vemos en el mapa sinóptico las altas presiones van a ir entrando desde la zona sur en dirección a Europa Occidental y por tanto la dorsal anticiclónica va a abrazar gran parte de la península ibérica esto en Castilla-La Mancha lo traducimos en un tiempo pues ya decimos que ya más veraniego con sol es verdad que luego por la tarde sí que podría crecer nubosidad de evolución especialmente en las zonas de sierra y sobre todo en los sistemas central e ibérico donde no se descarta que pueda haber algún amago tormentoso debido al calor porque suben las temperaturas y los 30 grados se van a rebasar ampliamente en las 5 provincias Castellano-Manchegas y las temperaturas mínimas también suben un poquito y ya nos quedamos bordeando los 17 o los 18 grados nos vamos a centrar ahora ya en la provincia de Ciudad Real y como siempre vamos a comenzar el repaso por Ciudad Real Capital donde vamos a tener mucho más sol posibilidad de nube de evolución sobre todo por la tarde y temperaturas mínimas que se quedan en torno a los 17-18 grados pero máximas que van hacia arriba con unos 33 o 34 en algunos puntos de la comarca también en Puerto Llano va a hacer más calor las temperaturas máximas ascienden hasta unos 33-34 grados y las mínimas también lo hacen hasta unos 17 o 18 con sol con posibilidad de nubes de evolución por la tarde sobre todo en las sierras al sur de la comarca que en principio no esperamos que dejen precipitaciones una nube de evolución que en Tomelloso también se harán presentes con mínimas que suben hasta los 17-18 grados y máximas que lo hacen pasando ya ampliamente de los 30 igualmente en Alcazar de San Juan también vamos a tener más calor lo vamos a notar superando los 30 grados y también las mínimas suben hasta unos 17 o 18 con ese sol y nubes de evolución que por la tarde también aparecerían sobre todo en zonas de sierra en Manzanares también vamos a tener un ambiente bastante despejado posibilidad eso sí de que por la tarde se desarrolle alguna nube debido al calor porque aquí también suben las temperaturas hasta los 33 o 34 grados las mínimas se quedan entre los 17 o 18 en Valdepeñas también suben las temperaturas los termómetros cogen carrerilla hasta los 17-18 las mínimas y en torno a los 33 la máxima con sol y con alguna nube de evolución también que podría crecer por la tarde y finalmente en Almaden el ambiente va a ser de pleno verano y vamos a tener sol posibilidad de alguna nube de evolución sobre todo las sierras y las máximas que ya vemos aquí se van acercando ya a los 35 grados en el resto de la provincia contamos con ese ambiente mucho más veraniego con sol esa nube de evolución podrían salpicar por la tarde los cielos de la provincia no descartamos que sobre todo en las sierras incluso llegaran a desembocar en algún amago tormentoso con temperaturas que ya hemos visto superan los 30 grados en toda la provincia y en zonas de valle más bajas del oeste de la provincia se podrían acercar hasta los 35 vamos a finalizar como siempre con fotografía les recordamos que nos las pueden enviar a el tiempo arroba y más tv punto es y son fotografías para refrescarnos un poquito y ver las nubes de evolución que hemos tenido pues a lo largo de prácticamente todo este mes por ejemplo en ciudad real capital esta imagen la tomaba ángel moraga encima del ayuntamiento ahí vemos esas nubes de tormenta y también la siguiente fotografía es de la misma ciudad de ciudad real capital y el autor ángel moraga pues con esas nubes que amenazaban a la iglesia de san pedro por último la última imagen es de un atardecer de almagro el autor es ángel valencia y ya vemos con cielos despejados alguna nube pero ya sin importancia y es que ya decimos que el verano está aquí presente así que nos toca unas cuantas semanas un par de meses un poquito duro de calor para más información del tiempo la pueden obtener en la página web de meteocastillalamacha.com pero nosotros como siempre volvemos mañana aquí para contar qué tiempo va a hacer hasta entonces adiós Repsol te ha ofrecido el tiempo